La suspensión sea admitida y se abra a juicio en contra del señor Víctor González Garizal Monterozo por el delito de peculado por suspensión, contenido del artículo 445 del Código Penal y alternativamente por el delito de abuso de autoridad, contenido del artículo 418 del mismo cuerpo legal y contra el señor Armando Luis Sánchez Noriega por el delito de fase ideológica contenida en el artículo 322 del Código Penal, ambos en el lugar de arabio del Estado de Guatemala a través de la Municipalidad de Santa Catarina Pinú. Es todo cuando tiene que manifestarse. Cisneros, que se describen ellos como socios comerciales, no representantes exclusivos de Facebook e Instagram, es decir, de Meta, que es la casa que aglutina estas dos redes sociales, únicamente como representantes, perdón, socios, él se presenta como socio, no como representante exclusivo. Y además aquí hay que hacer ver que el contrato establecía Facebook, Instagram, en ese tiempo Twitter, que ahora es X, YouTube y también publicidad en Google. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!